Crecimiento personal y artes marciales. Por crecimiento personal se entiende el proceso de incrementar o perfeccionar las potencialidades humanas, mentales y espirituales, para alcanzar la madurez psicológica o comportamental, más allá de su desarrollo natural, condicionado por la edad. Madurar es un proceso al que vamos a estar expuestos durante toda nuestra vida, que está sometido a un constante cambio, a veces tan tenue que resulta casi invisible. Lo mejor de ir creciendo es que podemos ver cómo, a cada paso, nos acercamos a una vida más satisfactoria y plena. Lo bueno es que esa meta es infinita y siempre estaremos en el camino. Siguiendo al profesor don Alfredo Fierro, Maduro es aquel ser que se manifiesta por una conducta estable y consistente, que nos configura como persona única y singular, que se conoce y valora a sí mismo y que realiza acciones eficaces, permitiéndole un cierto control de su propia vida y es capaz de tomar decisiones razonables en condiciones de incertidumbre. Que se adapta a las situaciones y afronta los acontecimientos adversos defendiendo espacios de libertad frente a la amenaza. Que sabe discernir cuando está indefenso, a merced de fuerzas externas y cuando no lo está. Que dota a la vida de significado, que hace a la necesidad virtud y se guía por una sabiduría de vida, de lo necesario, ajustada a la razón, gracias a lo cual es capaz de cuidar de sí mismo, de gestionar su propia experiencia de la vida en orden a hacerla satisfactoria al máximo. Madurez psicológica es, en suma, capacidad de vivir, de sobrevivir y bien vivir, capacidad de bienestar y bien ser, en un mundo cambiante y no siempre el más propicio. Las claves para el crecimiento personal se encuentran en cuatro elementos inseparables del ser humano, que siguen un orden establecido, el espiritual, el emocional, el intelectual y el físico. Posiblemente el equilibrio entre ellos ofrezca el punto de mayor acercamiento a la felicidad. La espiritualidad es el nexo de unión más fuerte entre todas las partes del ser humano. Se trata de la esencia eterna, que enciende la vida y que se apaga al morir. Ser espiritual no significa necesariamente compartir una creencia religiosa. Crecer espiritualmente supone la capacidad de escuchar a nuestro ser interior, de aprender a aceptarnos y a amarnos para posteriormente ejercer el amor, incondicional con los demás. Implica valorar las dimensiones espirituales como la conciencia, la intuición y la creatividad, que dan sentido a la vida y nos acerca a la verdad más profunda. Las artes marciales siempre han estado unidas a movimientos espirituales orientales como el Zen, el budismo, el taoísmo, en los que encontramos gran similitud con el concepto actual de crecimiento personal. Centremos nuestra atención en los siguientes ejemplos. El maestro Funakoshi comentaba a sus discípulos, es la concentración en los aspectos espirituales lo que convierte al karate do en un camino de vida. La maestra de Kung Fu estilo de la grulla blanca, Fang Qin Yang, afirmaba que sólo mediante el descubrimiento del mundo interior y después su dominio, puede desarrollarse la energía humana positiva en armonía con la naturaleza y usarse para derrotar a cualquier adversario. Se sabe que tras un combate con Zen Zi Shu, al que le venció sin dar un solo golpe, mantuvo que alguien que esté aprendiendo el arte de la lucha, debe asegurarse de no hacer demasiado hincapié en el esfuerzo físico. El verdadero poder y sabiduría provienen de dentro y se reflejan hacia afuera. La meditación y la asimilación filosófica deben equilibrar el estricto y duro entrenamiento físico. Precisamente existe plena coincidencia con las técnicas propuestas actualmente para crecer espiritualmente. Aprender a escuchar tu sabiduría interior. Pregúntate a ti mismo qué sé yo acerca de esto realmente, en lo más profundo de mi alma. Luego escucha. La meditación, la creatividad, la flexibilidad, los sueños, valorar la soledad, amar incondicionalmente. Crecer emocionalmente consiste en aprender a identificar, manifestar, comprender y regular nuestras emociones. En suma representa lo que hoy en día conocemos como inteligencia emocional, un concepto novedoso cuya trascendencia no deja de crecer en todos los ámbitos de participación de los seres vivos, tanto en nuestras relaciones más profundas consigo mismo como en las interrelaciones con todo aquello que nos rodea. La persona emocionalmente madura aprende a interpretar qué sentimientos tiene en un momento dado, cómo expresarlos para compartirlos y cómo cambiarlos cuantas veces sea necesario para solucionar los problemas cotidianos. El verdadero significado del camino espiritual, Do, no reside en la victoria o en la derrota, sino en la paciencia, en la sinceridad, en la honestidad, en la benevolencia y en hacer buen uso de las emociones positivas para llegar al fin último del hombre, su integración armoniosa con las leyes del universo. Manejar la animosidad con calma y objetividad creará un halo a nuestro alrededor de bondad y confianza, evitando con ello la aparición de sentimientos de culpa que nos hará disfrutar de paz interior y felicidad. El primero de los principios esenciales del gran maestro Funakoshi dice, no olvides que el karate do empieza y termina con rey, respeto. El auténtico rey es la manifestación exterior de un corazón respetuoso. El crecimiento intelectual se asienta en la capacidad de poner en práctica técnicas eficaces para resolver problemas. Estas aptitudes poco o nada tienen que ver con la cantidad o con el tipo de formación académica recibida. La auténtica madurez intelectual tiene lugar en nuestro interior y significa valorar la alegría de aprender a aprender, apoyada en nuestra imaginación y nuestra creatividad, sabiendo dar prioridad a las cosas importantes que hacen que la vida fluya. El cuarto principio rector del maestro Funakoshi dice, conócete primero a ti mismo y luego a los demás. Implica un ejercicio de aprendizaje complejo y duradero, hasta llegar a ser plenamente consciente de sus propias virtudes y defectos, y no dejarse llevar por la ignorancia de creerse más que los demás. Mientras que el décimo principio del gran maestro Funakoshi nos dice, un golpe puede significar la vida o la muerte. Aplica el camino del karate do a todas las cosas. Esa es su gran ventaja. Si todos los aspectos de la vida se abordan con prudencia y seriedad, es posible superar todo tipo de problemas y desafíos. Crecer físicamente significa adquirir conocimiento de nuestro cuerpo, de sus necesidades, de sus gozos y de sus sombras, pero sobre todo, ser consciente de sus mecanismos de autosanación. Y finalmente mencionaremos el decimoprimer principio del gran maestro Funakoshi. El karate do es como el agua hirviendo. Sin calor, vuelve a su estado tibio, indicando que sólo el entrenamiento constante de mente y cuerpo acabarán dando sus frutos. ¡Suscríbete al canal!